Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Los precios de los procesadores Xeon han disminuido bastante durante este año 2023. Los que tenemos placas base X99 chinas, ahora ya podemos ir por procesadores más potentes. Personalmente estoy intentando decidir entre estos cuatro modelos de procesadores. Actualmente el procesador más potente que uso en mi PC X99 es el 2678v3. Y con los precios disminuyendo cada día, me parece que ya es hora de aprovechar el momento y actualizar mi PC X99. Hace tiempo compré esta placa base que integra un procesador de laptop modificado. Al ser un procesador móvil y de la undécima generación de Intel, es más eficiente y tiene un consumo muy bajo comparado con un procesador de escritorio. Esto se traduce en que este procesador obtiene bajas temperaturas en intensas cargas de trabajo. Este combo de placa base y procesador de laptop resultó ser una buena compra. Armé una PC con este combo y lo uso exclusivamente para juegos. Y la experiencia ha sido muy buena. Sobre todo con el bajo ruido y las bajas temperaturas que llega a alcanzar. Ahora, tengo esta placa base X99. ¿Existirá algún procesador Xeon que pueda darme una experiencia similar en cuanto a eficiencia y temperaturas? Si tienes un procesador Xeon, te habrás dado cuenta de que aunque son procesadores increíbles, que hasta el día de hoy siguen dando el pego para la gran mayoría de tareas, incluidos los juegos, son procesadores que alcanzan altas temperaturas. Los mejores procesadores llegan a tener un TDP y un consumo muy alto. Pero, de entre todos estos modelos, existen ciertos procesadores que tienen un consumo muy bajo, con una cantidad bondadosa de núcleos e hilos, y que están muy pero que muy baratos. He comprado dos de esos procesadores que tienen una bondadosa cantidad de núcleos e hilos, pero sobre todo que tienen un consumo muy bajo en esta gama de procesadores de servidor. Ambos procesadores me salieron por más o menos 6 dólares. Este modelo es el 2630L-P3. Este procesador tiene una frecuencia base de 1.8 GHz y un Turbo Boost de 2.9 GHz, y me costó apenas 5 dólares. Los procesadores que llevan una letra L resaltan por ser modelos que tienen un TDP muy bajo. Este modelo en particular tiene un TDP de apenas 55 Watt. Que este procesador tenga un bajo TDP es un puntazo, ya que con un disipador relativamente económico, podemos enfriar sin problemas a esta cosita. Pero su punto flaco es que tiene una frecuencia base y turbo algo más bajo comparado con otros modelos de SEO. Aún así, con el hack de Turbo Boost nos quitaremos este problema, y podremos mantener esta cosita en la frecuencia de 2.9 GHz todo el tiempo. Con este procesador no llegamos ni siquiera a los 50 grados de temperatura cuando le exigimos al PC. En diferentes pruebas, el procesador se mantenía en una media de 40 grados todo el tiempo. Por otro lado está el 2630 V4. Este es la evolución del modelo anterior. Cuenta con 10 núcleos y 20 hilos. Su frecuencia base es de 2.2 GHz y su frecuencia boost es de 3.1 GHz. Tiene un TDP de 85 Watt. Aquí ya tenemos un procesador Broadwell. La evolución de los procesadores V3 que eran Haswell. Las versiones V4 son procesadores ligeramente más eficientes que las versiones V3. Y eso se nota cuando lo ponemos a prueba para medir las temperaturas que puede llegar a alcanzar. No llega ni siquiera a los 40 grados en plena carga de trabajo. Es más eficiente que su hermano menor a pesar de tener una frecuencia base y boost un poco más alta. Pero gracias al hack de Turbo Boost, el 2630L V3, llega a equipararse en rendimiento mononúcleo al 2630 V4, pese a tener una frecuencia base más baja. El hack de Turbo Boost hace que la frecuencia boost del procesador esté habilitado en todos los núcleos. Es por eso que el 2630L V3 llega a igualar e incluso a superar en algunas pruebas al 2630 V4, ya que el hack de Turbo Boost no es compatible con los procesadores V4. Pero en rendimiento multinúcleo, los procesadores V4 superan por mucho a los procesadores V3. Para tareas mononúcleo, un procesador Xeon V3 con el hack de Turbo Boost siempre será la mejor elección, además del precio obviamente. Para tareas multinúcleo, los Xeon V4 son la opción más recomendada. Por último, quisiera agregar al 2620 V3, que es un procesador que tan solo cuesta un dólar en la mayoría de tiendas de AliExpress. Es un procesador que llega a mantenerse muy por debajo de los 50 grados en tareas exigentes. Además, al ser compatible con el hack de Turbo Boost, llega a tener un rendimiento muy bueno en la mayoría de tareas, incluidos los juegos. Los tres procesadores llegan a tener excelentes temperaturas. Con un disipador, el más barato que podamos encontrar, lograremos disipar muy bien cualquiera de estos tres modelos. Eso nos daría un margen de ahorro para invertirlo en otros componentes, como más cantidad de memoria RAM o un SSD con mayor almacenamiento o un buen gabinete. Tú decides. En pantalla estarán viendo los componentes que usaré durante las pruebas. Estaré capturando el gameplay usando la propia gráfica, y eso me restará algunos FPS. En cuanto a juegos, en The Last of Us el juego va muy bien la mayor parte del tiempo, sobre todo con el Xeon V4. Pero parece que en este juego importa más la cantidad de núcleos que la frecuencia por núcleo, porque en el de 6 núcleos, ya el CPU está llegando al 90% de uso, y eso hace que se genere un cuello de botella en varias partes del juego. Mientras que en el modelo de 8 núcleos, está un poco por detrás en porcentaje de uso, pero ya está empezando a generar cuello de botella. Y el procesador V4, siendo un procesador con baja frecuencia, pero con 10 núcleos, va mejor en cuanto a uso de CPU. Aún con el hack de Turbo Boost, los dos modelos V3 no le sacan ninguna ventaja al modelo V4. Así que visto esto, tengo la curiosidad por probar otros procesadores V4 para ver si esto se repite con otros modelos. En la mayoría de juegos, el 2620 V3 alcanza casi el 100% de uso, seguido del 2630 L V3. Mientras que el 2630 V4 anda un poco más ligero de carga de CPU. Son procesadores que llegan a ser cuello de botella en varias partes del juego. No le sacan todo el provecho a la RX 6600. Creo que el tope sería una RX 570 por el lado de AMD, y una GTX 1050 Ti por el lado de NVIDIA. Aún así, el 2630 V4 le saca algo de provecho a la gráfica. Me ha impresionado el rendimiento del 2630 V4. Tan solo cuesta un dólar, y miren los FPS que puede llegar a sacar. Si invirtiera en unas memorias RAM de 2400 MHz, tal vez podría sacar un poco más de FPS. Ahora mismo solo cuento con memorias de servidor de 2133 MHz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bus he tenido una mejor experiencia de juego que con los otros dos modelos v3 me costó apenas un dólar y que tenga este rendimiento en los juegos es algo difícil de creer cualquiera de estos procesadores son excelentes opciones para tener una pc eficiente y que no se caliente demasiado estos son los modelos que tienen un bajo tdp comparado con otros modelos deseo todos tienen un precio increíblemente económico y es difícil no interesarse por alguno de estos modelos te dejaré esta lista más los enlaces de compra en la descripción de este vídeo de entre todos estos modelos yo recomiendo el 2640 v3 o v4 me parece que es la mejor opción en esta gama de procesadores eficientes y que tengan un rendimiento sobresaliente aún así todos estos modelos son procesadores que por sus propias características y limitaciones ya no podrán ser emparejados con gráficas que se lancen en el futuro porque van a generar un gran cuello de botella hasta una rx 6600 y posiblemente una rtx 3050 serían las gráficas que no generen un gran cuello de botella con estos modelos sobre todo con las versiones v4 que al parecer le sacan un poco más de provecho a gráficas algo actuales en algunas partes del juego generará un cuello de botella mientras que en otras partes del gameplay la gráfica trabajará al 100% de su capacidad sin cuello de botella a la vista en las métricas pueden verlo con mayor claridad aún así logramos el objetivo que era tener una pc eficiente con excelentes temperaturas los procesadores xeon de servidor son considerados monstruos con temperaturas elevadas pero ya vieron que existen modelos que son todo lo contrario pequeños monstruos con temperaturas agradables tienen sus altibajos en la mayoría de títulos sí pero en otros juegos van perfecto son muy rendidores y le sacan provecho a todo el potencial de la gráfica para multitareas estos procesadores van muy sobrados de rendimiento ese es su objetivo principal ser una pequeña estación de trabajo de bajo consumo compraré todos estos procesadores de la lista ya que todos tienen precios muy económicos seguiré haciendo más comparaciones para aquellas personas que quieran actualizar su procesador por otro modelo más eficiente y que tenga buenas temperaturas pronto subiré esos vídeos al canal si te gustó el vídeo ya sabes qué hacer eso es todo nos vemos para mostrar más componentes baratos de pc puedes unirte a los miembros del canal ellos son los miembros del canal gracias a su apoyo me ayudan a traer más componentes baratos de pc para mostrárselos en el canal muchas gracias por su apoyo en serio mil gracias